bueno chicas vamos a hacer un arroz con camarones o tipo paella vamos a ocupar de este sazonador vamos a usar arroz ahorita les digo la cantidad y este mix de mix de mariscos y camarones con cáscara miren bueno no tienen cáscara total salieron cuatro vamos a ponerle chile morrón vamos a agregarle como una cucharada de ajo en polvo una cucharada de cebolla en polvo vamos a aventarle cuatro sobres de sazonador boya en este momento vamos a agregarle los camarones y los mix de mariscos vamos a agregarle los camarones vamos a keep chile morrón so Gracias por ver el video.